Hola, vengo a hablar del tema de Fudge. Yo sé que este ha sido un tema polémico en donde me había visto involucrado y quiero hablar al respecto. Para dar una breve explicación en este boss, lo que se hacía era respawnearlo rápido, sumonearlo de una manera muy rápida para luego sacarle provecho al loot. Básicamente ha sido esto. ¿Qué ha pasado? Que el boss se ha farmeado masivamente. Vemos claramente que Zipsoft subestimó la capacidad que tienen los jugadores para poder farmear ciertas cosas en el juego y dio a lo que dio en fin de semana. Yo estuve participando en ese boss porque simplemente al ver que la respuesta del miembro de Zipsoft da a entender que es una mecánica que podemos ver que no es tan obvia que sea un error, porque si hubiera sido obvio en mi opinión, lo hubieran corregido en el momento, pues entonces decidí que estaba bien participar y que no estaba rompiendo regla alguna. Para aquellos que se preguntan, oye Texo ¿cuánto dinero sacaste? El dinero que yo sé que fue alrededor de 40 a 50 cacas, más o menos por ahí. Puede ser que incluso menos porque hay ítems que se ven en los analyzers, como habrán visto algunos analyzers que tienen 200, 200 tantos cacas, esos analyzers pueden ser fácilmente manipulables porque puedes colocar un ítem con un precio alto, con un precio bajo, o puedes invitar a mucha gente en una party y esos analyzers se ven como si estuvieran muy inflados. El dinero que se sacaba con esa mecánica realmente era de un promedio de 1 caca a 5 cacas, a lo mucho algunas personas podrían haber sacado más, pero como media ese era el loot. Muchas personas se llevaron de 1 a 2 cacas de profit por hora en ese boss, algunos se llevaron incluso menos por el simple hecho de que la mecánica no se hacía como era debida, entonces no se sumoneaba el boss de manera correcta para poder seguir sacando dinero. Como podrán ver, el ban es de 2 días desde el momento que lo aceptas. Yo lo acepto a esta hora, entonces tengo 2 días, básicamente 48 horas. Como pueden ver, el motivo del ban no es bug abuse, no es la regla del abuso de bugs, sino más bien la regla del destructive behavior. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una regla que Zipsoft tiene como regla general para que las personas se comporten de una manera, digamos, razonable y respetuosa. La regla del bug abuse como tal no ha sido violentada, porque esta regla trata de errores obvios del juego, y este claramente no era un error obvio, porque al ser reportado y ver que los miembros de Zipsoft no lo corregían, pues realmente no estaba tan claro que era un error. Entonces esta regla como tal no es la que se ha roto, se ha roto la regla general. Al juicio de Zipsoft, nosotros los que estuvimos en ese boss no nos comportamos de una manera razonable. Entonces el ban es de 2 días y luego en el evento que viene de doble loot, pues las personas que estuvimos ahí no vamos a estar. En el momento, pues al yo saber que no estaba violentando ninguna regla, no pensaba que la regla de comportamiento destructivo iba a aplicar para esto. Yo he visto que todas las reglas estaban acorde a lo que se estaba haciendo, que no se rompía nada, y por eso fue que decidí hacerlo y estar ahí y aprovecharme de esa situación. Lo que les puedo decir es que yo acepto el ban, yo lo acepto. Me tomaré esos 2 días y también me tomaré los 3 días del evento de doble loot. Teniendo en cuenta que no está tan clara la violación de la regla y que ninguna otra regla clara se ha abusado, podemos decir que 2 días puede parecer un ban justo, para algunos podrá parecer muy poco, pero yo les voy a decir que realmente esas cifras que se están viendo por allí de 200, 300 kk, incluso más, no son verdaderas. Se ha sacado entre, vuelvo a decirlo, entre 1 kk y 5 kk de las personas que estuvieron ahí durante el ciclo completo de la noche. Podemos decir que el profit ha sido entre 1 y 5 kk por hora, el que estuvo 10 horas habrá sacado 50 kk a lo mucho, entre 10 y 50 kk, el que estuvo simplemente una hora, pues habrá sacado sus 2, 3 kk de profit, no habrá sido una cantidad exorbitante, como son las cifras que vienen manejando por ahí. Yo creo que eso se da porque mucha gente desconocía realmente lo que estaba pasando, y al ver estos clips en donde vemos esas cantidades enormes de dinero, pues es entendible que cuando tú ves 200 kk de profit en una hora, pues tú crees que todos lo hicieron así, cuando realmente no ha sido así. En mi cantidad, ya les digo, no pasa los 50 kk, no es una cantidad con la que vayas a romper el mercado, por lo menos en mi caso. Es posible que hayan personas que hayan sacado mucho más, pero si acaso las hay, habrán sido muy contadas. Como les digo, la mayoría de las personas habrá sacado seguramente entre 10 y 20 kk mientras estuvo todo eso, y seguramente estuvieron mucho tiempo para sacar ese dinero. Yo acepto el ban, aunque no esté de acuerdo, pero yo entiendo que nuestro comportamiento puede estar dentro de lo que sería un destructive behavior, comportamiento destructivo, si te pones a ver desde ese punto de vista. Es verdad que hay mucho tema en la regla de destructive behavior, una regla que se aplica generalmente en estos casos en donde ninguna otra regla aplica, y me parece que Zipsoft en este caso, para banear, estuvo dentro de lo correcto, porque ninguna otra regla se habría roto aquí, y simplemente esta regla de destructive behavior es la única que tiene rango de maniobra para castigar estas cosas. Es una regla que no se aplica de forma consistente, y eso hace que se creen situaciones confusas donde cosas como estas se están castigando, y otras simplemente quedan impunes. Algo que en mi opinión no debería suceder. También quiero decir que esta es mi primera violación de las reglas en mucho más de 10 años. He sido siempre una persona que sigue las reglas de Tibia, y yo como les repito, yo pensé que esto no rompía las reglas de Tibia, por más raro que sea, por más loco que sea, han resuelto a banear por una regla que realmente existe en el juego desde hace mucho tiempo. Es algo que es muy subjetivo, que se aplica en casos muy... en donde el tema no está del todo claro, pero que ellos creen que podría ser algo que se podría castigar, y esa fue realmente la regla que han aplicado. Y a mi parecer, pues, si bien estoy en desacuerdo, yo igual acepto el ban, y voy a tomarlo como tal. Otra cosa que quiero mencionar, que creo que es muy importante, yo creo que ha habido muchos comentarios de odio, no solo hacia mí, sino a muchos de los que han estado participando en esto, y yo creo que, si bien está bien querer justicia, porque entiendo que hay ciertos casos en donde Tibia realmente no ha castigado cosas, y a veces queremos que se castiguen ciertos actos, yo creo que está muy mal hacerlo con odio, porque yo siento que es algo que puede afectar a mucha gente. Y para terminar, yo creo que, vuelvo a resaltar lo de los comentarios de odio, eso es lo más importante para mí, porque si bien no me afecta a mí, puede afectar a muchas otras personas de una manera muy negativa, y yo creo que tenemos que parar con eso. Han sucedido cosas, si quieren echarle la culpa a los jugadores, bienvenido, si le quieren echar la culpa a Sipsos, también son bienvenidos, yo creo que cada uno es libre de opinar, siempre y cuando exista respeto. Y nada, eso es todo, ya nos veremos por ahí, si alguno se siente decepcionado por lo que, he hecho yo, o ha hecho alguna persona de la que conocían, pues yo lo siento mucho, creo que yo estaba haciendo lo correcto en todo ese momento, y eso es todo lo que tengo que decir por este tema, y nada, los que estén por allí, pues ya nos veremos, y eso es todo.